La araucaria es un árbol simbólico tanto para la ciencia como para las comunidades pehuenches de la cordillera. La importancia de su protección en nuestro ecosistema implica trabajar entre todos los involucrados para seguir preservando este árbol para el futuro. Es por ello que autoridades de la CONAF, representantes de comunidades indígenas y académicos de la región dedicados a la ciencia, se reunieron para dar el inicio al Plan Nacional de Conservación de Araucarias. Aquí se van a tomar todos los conocimientos y también los trabajos se van a empezar a implementar los que sean necesarios en las distintas temáticas y las amenazas que se vayan advirtiendo se van a ir trabajando obviamente en forma conjunta con lo que son las entidades públicas, académicas y también las comunidades pehuenches. Toda iniciativa que tenga que ver con nuestro territorio, en este caso con nuestra araucaria, independientemente de donde venga, si se hace con las comunidades desde el inicio y se discute con las comunidades desde el principio, es una buena forma de empezar a conversar, a dialogar. La araucaria araucana, al ser un árbol endémico, declarado monumento natural y especie vulnerable, implica que sean múltiples aspectos que deban ser revisados por los expertos en la materia. Aquí estamos hablando de distintas temáticas que tienen que ver con lo que se está haciendo hoy día en conservación dentro del área de silvestres protegidas. También lo que se está manejando, el tema de prevención y combate de incendios forestales. El tema sanitario ya, donde han habido muchas instituciones académicas, tanto nacionales como internacionales, trabajando en aquellos temas sanitarios de la araucaria. En aspectos también de relevancia de conservación global, son líneas de trabajo, obviamente, que van a estar en el marco de este plan de conservación de la araucaria. El Plan Nacional de Conservación de Araucarias tomará como base metodológica estándares internacionales, utilizado por organizaciones dedicadas a la preservación del ecosistema, como The Nature Conservancy and Wildlife Conservation Society. La Universidad Cataluña de Temuco, dentro de la Facultad de Recursos Naturales, una de las temáticas son los bosques nativos, y dentro de los bosques nativos son los bosques de montaña, donde están los bosques araucarias, que más que la araucaria como especie, son los ecosistemas de montaña, el territorio pegüenche, que sin duda es un tema de prioridad de un día regional, sobre todo por el tema de las cuencas y todo el tema hidrológico, que es tremendamente relevante en su conservación. Son las comunidades, finalmente, las que primero estuvieron en el territorio, son las que tienen el conocimiento. Obviamente también es valorable el conocimiento científico, y yo creo que lo importante en esto es cómo se integran estos conocimientos, y si este plan tiene esa visión un poco más holística de integración, creo yo que es bienvenido que se pueda conversar y desarrollar con las comunidades. CONAF trabaja hace años en bosques de araucarias, por lo tanto, ya ha detectado las principales amenazas de esta especie nativa. Por lo tanto, el plan permitirá seguir protegiendo nuestros bosques y cuidando la relación cultural con la conservación de este árbol.